Bueno, el día de hoy vamos a presentar unos compañeros diputados servidor, una iniciativa que es la creación de la Comisión Estatal para la Atención a los Pueblos Indígenas. Existe la federal y en algunos estados ya existe la Comisión Estatal, tiene como finalidad poder acercar la respuesta de las distintas dependencias en los términos de planeación, de supervisión, de ejecución y concertación de obras, de servicios, de programas. Poder estar pues en una atención más puntual, más cercana y más cálida, más en los términos que lo demandan las comunidades indígenas. Esto a nosotros nos parece que hace falta, que es importante, es una propuesta que yo recogí cuando la campaña, en los recorridos que hicimos por las comunidades y es un espacio también de participación para las propias comunidades indígenas del Estado de Durango. Me parece que es un tema importante y hoy lo vamos a plantear en el Congreso. Espero contar con el apoyo posteriormente para que esta iniciativa fructifique y sea creada en el Estado de Durango, la Comisión Estatal para la Atención a los Pueblos Indígenas. ¿Cuándo hubo una campaña, cuáles fueron las prioridades que plantearon? Bueno, son muchas, no, muchas las prioridades, pero esta es una de ellas, el planteamiento de decir, pues necesita haber una comisión estatal que nos atiende nuestras comunidades, que tengan la posibilidad de ayudarnos en la planeación, en la gestión, en el contacto con las distintas dependencias del gobierno y esta es una de ellas. ¿Ya los estaban visitando porque se dice que los tenían muy abandonados? Bueno, hay comunidades todavía muy lejanas, comunidades que todavía no tienen acceso, que hay que caminar o subirse en una mula para poder llegar hasta allá. Esas comunidades siguen teniendo niveles altísimos de marginación. Estamos hablando los que viven en las cañadas, los que viven en los lugares más difíciles de accesar y donde los caminos y las carreteras todavía no llegan. Es un reto la atención a las comunidades de los pueblos indígenas, es un trabajo permanente, es un trabajo continuo que se demanda, que se hace necesario para avanzar en el combate a la marginación de las comunidades indígenas. Gracias.